Hace media hora, se ha contado unos 30 ambulantes que habían llegado a Mesa Redonda. Han caminado diferentes cuadras por Mercado Central y ya podemos contar, incluso, y nos traemos a decir que estamos hablando de más de 200 comerciantes informales que se han reunido, se han dado cita en este punto, para pedir al alcalde de Lima que los dejen trabajar ahora, sobre todo por campañas navideñas. Entre hombres y mujeres, que están incluso cargando con esta mercadería, recordemos que ya estamos en diciembre, entrando esa segunda semana, donde la campaña se vuelve aún más fuerte para ellos por el tema de las ventas. Con carteles en mano, queremos trabajar, por favor, solo por campaña navideña. Ellos se presentan en este punto. ¿Y qué es lo que ha sucedido exactamente? Ellos empezaron, Nicolás, con 13 personas. Han estado recorriendo las diferentes partes del Mercado Central, llamando a sus compañeros de trabajo, los que están en las calles, algunos los que están en la alegría, para que se sumen a lo que están haciendo el día de hoy. Por supuesto, en algunas tiendas formales han optado por cerrar sus negocios, porque ha llegado ya la presencia de la policía. Todo está marchando de manera pacífica, pero, por precaución, algunas tiendas han preferido cerrar sus negocios. Estamos ahora, por ejemplo, frente a la galería, la gran mesa, esa queda en Girón de Andagüey, la escuadra 10. Vamos a tratar de conversar con algunas de las señoras, que incluso están acá, con avanzada edad, Nicolás, que, por supuesto, se dedican a vender en las calles, prácticamente varios años, incluso, y ahora por campaña navideña, mucho más. Estamos tratando de acercarnos poco a poco a esta gente, porque entendemos que la policía también está haciendo su trabajo, o sea, tratando de que ya más personas no puedan juntarse a este grupo de personas que, como lo habíamos repetido, primero hablábamos de 30 personas, ahora estaría llegando casi a 300 personas que han llegado acá, por supuesto, a sumarse a esta lucha. Vamos a conversar. Señora, ¿qué tal? Estamos en Vivo para Exitosa. Usted está con su cartón que dice, queremos oportunidad de trabajo. ¿Hace cuánto se dedica al comercio informal? Mira, bueno, yo vengo trabajando después del COVID, ¿no? Porque me quedé desocupada y tenemos hijos, tenemos cuentas en el banco que pagar, es por eso que me vi obligada a salir a trabajar. Y pedimos al señor alcalde, al menos, que nos dé la oportunidad de trabajo, ya que estamos desocupados. Y este es el caso de muchos peruanos. ¿Y antes un trabajo estable o es la primera vez que hacen? Es la primera vez que yo estoy trabajando aquí en las calles, precisamente por la situación que estamos atravesando, ¿no? ¿Cardió el trabajo por la pandemia también? ¿A qué se dedica usted? Mira, yo trabajaba con colegios, repartía, pero por el tema de la pandemia que estamos viviendo, cerrando los colegios, me quedé sin trabajo y tuve que salir a trabajar aquí a la calle. ¿Cómo se te dan cita que ustedes han coordinado y usted llegó ya con su cartón acá? Bueno, mira, hoy día salimos, nos damos la sorpresa que nos sabían esto bloqueado, no podíamos trabajar, entonces decidimos un grupo de trabajadores, por lo que somos padres y madres trabajadoras, ¿no? Y hacer esta marcha, una manera de nombre, señora Anita. Anita. Bien, señora Anita, muchas gracias, Nicolás, el testimonio de la señora Anita, que sí que es madre de familia, ha perdido el trabajo por el tema de la pandemia, y como ella muchos, en realidad, Nicolás, que están aquí el día de hoy realizando esta marcha, al principio se había hablado que habían sido desalojados por la municipalidad, por los fiscalizadores, y que ya habíamos visto, por supuesto, estos escenarios en hora y la tarde en este punto, pero vamos a confirmar entonces la información que son ellos mismos los que se han organizado para venir aquí a Mercado Central y alzar su voz para que el alcalde Jorge Muñoz los escuche y vea qué tipo de solución puede haber con estos ambulantes que siempre han estado aquí en mesa redonda y que, por supuesto, por el tema del COVID-19 y aún más, en campaña navideña, ha aumentado el Mercado Central.